Buenas cocinillas, ha llegado la primavera y con ella los caracoles. ¿Quién se anima a hacerlo? Vamos a hacer caracoles y recordar, suscribiros, por favor, suscribirse y dar a me gusta. Los ingredientes son caracoles, en este caso son caracoles chicos para hacerlo en caldo. Lleva dos pastillas de ave crem, una cebolla, una cabeza de ajo, oleo seco, una mezcla de especies para caracoles que lleva cilantro, pimienta entera, comino en grano y guindilla y un atadillo que haremos con hierbabuena y enojo. Lo primero y más importante es lavar muy bien los caracoles. Antes de lavarlo los he tenido dos días en ayuno. En ayuno quiere decir que los he puesto fuera, en el patio, un par de días sin que coma nada para que echen todo lo que se habían comido, toda la caca y se quede lo más limpio posible. Le pongo en un barreño para añadirle bastante agua. Y este es el sonido característico cuando se está lavando caracoles. Una vez tengamos lleno el primer barreño y estemos limpiando los caracoles, se frotan, se frotan unos con otros. Se van quitando todos los que veamos que están partidos o que pueden estar muertos. Como veis ya va soltando bastante suciedad que tenían de lo que habían comido anteriormente. Y entonces pues cogemos un escurridor y lo vamos cogiendo con el escurridor, enjuagándolo bien. Estos son hierbas que han comido, que muchas veces le dan sabor amargo al caracol. Vamos quitándole todo lo que pueda. Y lo vamos pasando a otro recipiente, porque le tenemos que hacer esta operación muchas veces. Hasta que el agua salga totalmente transparente. Y pasamos a otro recipiente, así hasta que, como veis, el agua tiene bastante suciedad. Le vamos poniendo más agua. Y vamos pasando al siguiente. Es laborioso, pero merece la pena. Una vez que ya lo tenemos bien limpito, el agua ya está transparente. Como veis, lo vamos a pasar al recipiente donde lo vamos a poner al fuego para gaitearlo. Gaitearlo significa ponerlo a fuego muy lento, muy lento, para que el caracol crea que está saliendo al sol. Y entonces se mantiene fuera. Y cuando estén ya listos para cocinarlo, estén todos con la cabeza afuera, con la gaita afuera. Que de ahí viene el nombre de gaitearlo. Lo ponemos en el fuego, a fuego muy lento, muy lento. Y esperamos a que ellos vayan notando el calor del agua y se vayan saliendo y se queden fuera. Como veis, ya se están saliendo poco a poco. Algunos se quieren escapar por aquí. Y poco a poco van saliendo todos. Y lo que quiero es que una vez que ya estén todos fuera, ya sí puede subirle la temperatura para llegar a cocerlo y ponerlo tierno. Bueno, ya veis como están todos fuera. Ya no se mueven. Ya no se mueven y ahora es cuando le ponemos y le subimos el gas. Le subimos la temperatura para que ya una vez que están todos fuera, que sabemos que ya se han quedado así. Pues ahora hay que cocerlo y llegar y ponerlo tierno. Ahora ya para cocer sí que le ponemos sal. Aunque luego este agua la vamos a tirar y vamos a utilizar otra, pero por lo menos el caracol ya tiene su sal por dentro. Como veis, ya están hirviendo un tiempecito ya, por lo menos un cuarto de hora. Y como veis sigue habiendo algo de espuma. Por eso yo siempre le quito este agua, lo vuelvo a lavar muy bien lavado y le pongo agua nueva para ya hacer el caldo. Yo no le tengo un tiempo de duración para ver si están tiernos o no. Cojo uno sin quemarme y yo tengo la de esas que si le tira del caracol, que me quemó, y se sale fácilmente, es que el caracol ya está tierno. Entonces lo apartamos y lo pasamos a otro recipiente y le quitamos este agua y lo lavamos otra vez bien lavado. Una vez tirada al agua y bien escurrido, bien lavado y escurrido, le ponemos agua limpia, que es donde vamos a hacer el consomé de nuestros caracoles. Nuestros caracoles en caldo. Le ponemos la cabeza de ajo entera, la cebolla entera. Podría haberle dicho que podíamos haber hecho, si hubiera tenido dos ollas igual de grandes a dos recipientes, hubiéramos estado poniendo los caracoles a caetear y a cocer en una y en otro para ir haciendo ya la sopa esta, el caldo. Pero vamos, lo hacemos ahora. Lleva dos pastillas de abecré para que haga nuestro caldito. Uno, uno y dos. Y ahora, como siempre, se ha hecho, se ponía lo que es las especias, se ponía en una muñequilla. Una muñequilla hecha de una casa, con una casita o con algo, se lía en la casita, se le echa un nudo, de manera que las especies de sabor, pero no se quede por todo el caldo. Como no tengo a mano, pues voy a hacer con el mismo chino. Con el mismo chino, voy a poner todas las especias que tenemos reservadas ya y las voy a infusionar en el caldo. Así cogen el sabor, después las escurro y no se quedan en el caldo el resto de las especias. El poleo seco lo pondré a última hora ya, cuando ya esté infusionado bien la especie, porque el poleo y el caldo correo, que no le he echado, que también se le echaba el caldo correo, pues suele poner el caldo oscuro. Entonces, el caldo correo no se lo voy a poner. Y el poleo se lo voy a infusionar aquí mismo, pero cuando ya lleve un ratito las especies. Le ponemos la sal. Y luego probamos porque también le pusimos antes a los caracoles. Siempre tenemos tiempo de rectificar. Ahora sí ya le voy a poner el poleo seco. Un poco solamente para que no se nos ponga el caldo más oscuro. Y para que aporte el saborcito, claro. Luego con la hierba, con lo que es la hierba buena y el hinojo, ya bien limpia, hacemos un atadillo, en vez de meterle el atadillo y dejarlo metido, pues lo infusionamos así, solamente dándole vueltas con la hierba. Con la hierba buena y con el hinojo. Solamente para que coja el sabor, pero que no se nos ponga el caldo oscuro, no dejamos que hierva ahí. Sacamos. Y ya, suficiente. Sigo pensando que la muñequilla de toda la vida es mejor que el chino, porque siempre el chino, si hay algo más pequeño como es el comino o lo que sea, pues no lo cuela igual. El resultado importante, están todos fuera, como veis, no se han quedado dentro. Y importante el caldo, por lo menos para mí, que esté rubio, que esté clarito el caldo. Y ya estarían terminados nuestros caracoles, para tomarnos un vasito bien calentito, que ahora es tiempo. Esta ha sido mi receta de los caracoles. Espero que os guste, y no perdamos nunca la tradición. Hay que comer y consumir productos de la temporada.